En la Teleruela Pienso en Ti tenemos en avances a Poncho advirtiéndole a Daniela de los problemas con Emilia y del pasado que Daniela no ha querido aclarar, entonces vemos que Federico espera que Daniela evite una catástrofe cuando la familia de Daniela se entere y se supone que ya tiene a Daniela convencida de eso con la prueba de ADN de la que hace referencia Federico. Más adelante Ángel confronta al asistente de Emilia pero llega a ella y la defiende al tener permiso de Federico para contratarla. Al mismo tiempo que Don Poncho se supone que no tiene ni idea de a quién Laura lleva en su corazón, lo que me lleva a preguntarme de qué ocurrirá entre Daniela y ella en un supuesto caso que esté buscando quedarse con Poncho. Pues bien, ¿qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo? Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.